En este libro, una pareja tuvo que esperar 70 años para poder casarse. Así es, estoy hablando del libro Amor en los tiempos de cólera, de Gabriel García Márquez. Este libro fue muy importante para Gabriel García Márquez, porque lo hizo después de haber ganado su premio Nobel. Además, dijo que era el libro con el que quería que lo recordaran. La novela trata de un amor imposible entre Florentino Orisa y Fermín Adasa, que es una pareja en los tiempos de cólera, como es el título, donde acá hay un contexto muy cruel, porque a Fermín sus padres lo fuerzan a casarse con un doctor. Entonces, claro, ella tiene hijos con él, pasan toda la vida, y Florentino tiene que esperar hasta que muere su esposo para empezar a hablarle otra vez y comentarle que tenía sentimientos por ella. Lo más interesante para mí es ver cómo es el desarrollo de sus personajes, porque claro, 50 años pasan muchas cosas. Como dije, ella tiene una familia y él no sigue a establecer con nadie, y solo tiene bastantes amorillos por ahí, pero nada sólido. Entonces, a pesar de todo, esta novela tiene un final feliz, donde a pesar de muchísimas dificultades, lograron juntarse. ¿Quién sabe lo que vamos a hacer después? Lo único que importa es el último instante, por lo que les recomiendo muchísimo. Léanse el libro y nada, síganme si les gusta.